¡Suscríbete al canal! Del otro lado, segundo recorrido, Maki González. ¿Listas? Tres, dos, uno. Hay que ver a Kenia aprendiendo el recorrido, aunque conforme van pasando sus compañeros, le van dando algunos tips, algunas indicaciones técnicas de cómo enfrentar cada uno de los obstáculos. Sale primero de la triple trinchera. Maki González se apoya bien, se ayudan en dos puntos con la cuerda que está arriba porque es una banda elástica de unos ocho metros de largo, muy inestable. Allá va, tres baladillas. Maki elige no ir de cabeza. Elige sentada. Y salen muy parejas. Vean el salto atlético también de Kenia. Dejan atrás los taburetes y armar el rompecabezas. Cuatro a dos está ganando Famosos. En juego la posibilidad de ir a la pastelería de la Villa y con 750 pesos dominicanos por persona elegir todos los postres que puedan. Créanme que hay a quienes les hace muchísima ilusión. Algo que no han tenido en once semanas. Casi 70 días de aventura. Kenia sale primero. Maki ya sabe lo que es lanzar esas canastas. Kenia, primer tiro. Se pasa. Kenia tiene el uno. Ahí está. Kenia ya tiene el primer lanzamiento. Va por la segunda pelota. Maki está en cero. Kenia lo acabó. Cinco a dos el marcador. Grandes lanzamientos de Kenia Lechuga. Maki está en cero. Maki está en cero. Maki está en cero. Kenia lo acabó. No creo que sea ahora mejor. Sacas ventajas. Están acomodados. Como tú lo haces de a dos, no sé. Sí, lo haces. Solo me confundiste. He cruzado yo. Sí, sí, sí. Ahí sí me, sí me. El primero. Sí, es que tenía idea del que le seguía. Pero sí. Sí lo tienes. Vamos a bombearlo más. Sí, sí lo tienes. Lo tienes, Inés. Hay que escucharlo. Sí, está recto. Díganme bombeado. Sí, eso es. Mira, más. Inténtalo mandar. Más hacia arriba y no tan atrás. Mira, si tú haces esto, se va. Están gritando el tres de ellos. Entonces, ¿me ganan en voz? No, perdón. Pero me escuchan. O sea, atención a la voz. Identifican a la voz. Porque hay mucho ruido, entonces yo voy a hacer. Aunque haya mucho ruido, son ellos. Pero aunque hagan mucho ruido, ustedes atentan a la voz. Gracias. Gracias por ver el video.